Estamos a punto de probar este prototipo, vamos a realizar el mismo tipo de prueba que con el prototipo anterior. Para este prototipo obviamente esperamos un comportamiento diferente, ya que el mortero tiene un comportamiento muy diferente al tripli. Entonces estamos ansiosos para saber si va a cumplir con nuestras expectativas de resistencia y de rigidez. En estos momentos estamos haciendo toda una instrumentación de las fallas que estamos encontrando en nuestro primer subsistema, que es el recubrimiento de mortero reforzado con malla. Seguramente más adelante podremos ver qué va a pasar con nuestro segundo subsistema que tiene que ver con las diagonales de acero y finalmente veremos qué pasa con él. La interacción de los tres subsistemas, los marcos de madera, bambú y esterilla, diagonales de acero y recubrimiento de mortero reforzado con malla. Ahorita la estructura ha sido capaz de soportar una demanda por sismo, más allá de lo que los reglamentos tienen previsto, pero con una deformación de la mitad de la máxima permisible. No hay tan fuerte, son dos pijas. En general me parece un trabajo interesante Que puede aportar información para normas Normas relacionadas con la madera en sí O bien con el uso del bambú en edificación Tanto sismorresistente como en zonas de sismicidad moderada o baja Desde ese punto de vista la investigación Como este sistema y me imagino que lo van a seguir Con ya elementos aislados Lo que pueden ir viendo es Cómo lograr que los elementos aislados Y luego la conjunción de ellos Se tenga de una manera bastante más económica De luego y fácil para cualquier ciudadano Aunque no sea técnico Porque no podemos lograr que todos los ciudadanos Tengan su vivienda diseñada, construida y supervisada por ingenieros Entonces van a tener que hacerlo ellos Y si lo van a tener que hacer ellos Se necesitan sistemas bastante más simples, sencillos ¿Todo bien ahí arriba? Todo bien Ninguna fisura La investigación es fundamental Para la ingeniería y para la construcción Porque sin investigación no hay desarrollo Y sin desarrollo no hay nuevas propuestas Entonces cada uno de los sistemas, productos, materiales Que nosotros creamos y usamos Deben ser comprobados Y deben ser estudiados de una manera profunda Primero porque necesitamos validar aquellas ideas Que nosotros estamos considerando que pueden funcionar Y segundo porque si no hay investigación No hay posibilidades de hacer mejoras Digamos que es parte de una responsabilidad Desde el aspecto técnico Sim producidos de la soundtrack Deben ser locura Este deporte está pasando Y elegra Complicar Deben ser el deporte Gracias por ver el video.